Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo como está, bien decirlo chicos Hoy es sábado, traemos filtraciones de cara a la próxima temporada, la temporada 2020-2021 Aunque sí, he de decir que yo siempre suelo sacar las filtraciones de la página Footy Headline Solo que en este caso, la primera y la tercera equipación ya se han revelado, es decir, ya son oficiales Solo la segunda, la que es filtración, o sea que este vídeo realmente igual ni he dicho de filtraciones Directamente son las camisetas del año que viene del Glabatch, es decir, como digo, de la segunda Al igual que en el vídeo del Wolfsburgo, que ahora mismo os estoy dejando en la tarjetita Es muy importante que en esta clase de vídeos, los que lo veáis, peguéis un like Es muy importante que toda la gente que vea este vídeo le pegue like Porque son vídeos que suele ver menos gente, son equipos que llaman menos la atención Y entonces pues me desmotiva mucho no ver likes Entonces por la poca gente que lo vea, que yo sé que lo va a ver poca gente, pues que le dé like Y también que me contestéis a la pregunta, otra pregunta que yo no sé Pero bueno, dejadme en los comentarios y así aprendemos un poquito más todos Y es, ¿cuál es el mejor puesto del Borussia Mönchengladbach en la Bundesliga? Yo no lo sé, sinceramente no lo sé, lo mismo ha ganado una liga, no lo sé El caso es que me lo puedes dejar en comentarios Y ahora sin más, vamos a comenzar el vídeo Bueno, voy a decir que yo casi siempre cojo Solo mirar entre Footage Line y todo sobre camiseta, ¿vale? Entonces la primera foto que veis ahora no es de Footage Line, sino es de todo sobre camisetas Para darles también el reconocimiento que se merecen Y ya la estoy viendo en pantalla Camiseta del Borussia Mönchengladbach de Puma Una camiseta que a mí no me gusta mucho, ¿vale? Creo que intentan hacer un juego con uno de los edificios que hay allí del Borussia Mönchengladbach Eso es lo que intentan, ¿vale? O sea, que creo que tiene que ver con el propio club El caso es que a mí no me gusta cómo queda ese template Ese template es todo, es toda la camiseta Y a mí personalmente, como digo, me parece bastante feo La publicidad queda horrible, horrible Y me gustaba mucho más la equipación del año pasado del Borussia Mönchengladbach Que tenía como esa especie de humo verde Lo que pasa es que la publicidad también era horrible Y en este caso no sé Vemos que las pretinas y el cuello son como en blanco Cuando el resto de la camiseta es como blanco-gris, por así decirlo No me queda bien, parece una camiseta de entrenamiento Y me parece bastante fea, como digo Y bueno, encima la publicidad pues lo termina de rematar De que no termina de quedar bien Pero bueno, pues es lo que hay Esta es la equipación del Borussia Mönchengladbach Para la primera equipación Me parece bastante fea, le voy a poner un 5 Porque bueno, tampoco es que sea de las más feas que hay Creo que la del Wolfsburg que analizamos hace dos semanas Era aún más fea Pero sí que se me queda muy sosa Como digo, parece de entrenamiento Ese patrón a mí no me gusta absolutamente nada Y en este caso, mira que a mí Puma me gusta Pero le tengo que dar un pequeño palo Porque no me convence mucho esta equipación Vamos ahora con la segunda camiseta Que como estáis viendo en pantalla Es una camiseta totalmente negro Que también me parece una camiseta de entrenamiento Esto yo creo que va a ser un diseño de catálogo ¿Vale? Creo que Puma va a tener esta camiseta así predeterminada Y se la va a poner distintos equipos Me suena que con el Valencia La segunda equipación naranja Que también la analizamos en el canal Le tenéis por aquí en la tarjetita Era así Y personalmente no me gusta No me gustan los diseños de catálogo Creo que algunos equipos se merecen más Y personalmente este negro Bueno, no está tan mal No está tan mal Pero se queda muy sosa la camiseta El Puma creo que lo vemos en gris En la sombrera se puede ver también Que el Puma va a estar en gris Pero es una camiseta muy muy sosa Como digo a mí Me parece de entrenamiento Y me parece bastante simple Es que tampoco hay mucho más que destacar Como todavía es una filtración Porque esta sí que es filtración No encontramos publicidad Las mangas y las petinas No están bien aprovechadas Y lo único que llama un poco más de atención Es el Puma que está así como en gris Que tampoco sabemos si es gris o es blanco Pero como digo Una camiseta muy simple Muy muy sosa Y a esta equipación le voy a dar un 4 Es que Tampoco dice nada esta camiseta O sea Es una camiseta de catálogo Es una camiseta sosa No le meten nada más Que ese negro Que ese template Y me parece bastante fea Como digo o sea no es fea Es que no es fea Es simple sosa Y personalmente yo no me la compraría Y vamos a hablar con la tercera equipación Una equipación que se anunció Hace ya un montón de tiempo También es oficial Desde hace bastante tiempo Y es esta equipación En color ese azul marino verde Que se ha puesto muy de moda En camisetas del Inter Que también os dejo por aquí la review Una camiseta que hicimos También la tenía el Barça La tercera equipación El Madrid Bueno el color mola A mí este color me gusta bastante La publicidad aquí queda genial Las petinas y el cuello Molan un montón Y el patrón que le han decidido Meter a la camiseta Es como con rombos Simulando un poco el escudo Del Borussia Mönchengladbach Y a mí esta camiseta Sí que me gusta O sea yo no me la compraría personalmente Pero sí que me gusta Sí que tiene un curro detrás Sí que tiene un trabajo Tiene una idea bastante buena A ver la primera equipación Por lo menos el patrón que tenían No era un patrón de catálogo Era un patrón que estaba pensado A través de un edificio En este caso es a través del escudo Yo creo Y queda bastante bien La que me chirría a mí La segunda equipación Que es bastante fea Pero bueno Esa de momento es filtración Y lo mismo no Lo mismo no termina siendo esa Y acaba siendo otra Al caso de mí es que esta camiseta Del Monchengladbach Sí que me gusta Me gusta el escudo Me gusta el cuello Me gusta más o menos el patrón Yo no me la compraría personalmente Pero sí que evidentemente Le voy a dar un 7 Porque para mí Es la mejor que ha hecho Puma Para Borussia Mönchengladbach Así que bueno chicos Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado mucho Ya sabéis Los poquitos que os lo hayáis visto Que yo sé que van a ser poquitos Es muy importante que pegéis un like Os suscribáis Y que también me pongáis en los comentarios Que os han parecido las camisetas Y la pregunta que os he dejado Al principio del vídeo Y no sé A mí personalmente creo que Es un trabajo bastante básico Bastante simple La tercera equipación Sí que me gusta algo más Pero creo que Puma No sé Ha hecho cosas mejores Puede hacer cosas mejores Le voy a dar a Puma un 6 Un 6 en este caso Con el Borussia Mönchengladbach Y no sé qué opináis vosotros Me lo podéis dejar en comentarios Como digo Y nada Que te voy a suscribir aquí Recuerda que te he dejado Un montón de tarjetitas y vídeos A lo largo de este Me puedes seguir en mi Instagram También muy importante Y aquí abajo te dejo el vídeo De las citaciones del Wolfsburg Que creo que si has visto este Pues te puede interesar Como digo Espero que te haya gustado mucho Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós